Buenas, les traigo el resumen de los dos últimos capítulos de Shikanoko. El capítulo comienza con Koshitan disfrutando de un día tranquilo en la clase, pero Nokotan estaba dormida y haciendo burbujas con sus cuernos. Así que Koshitan la quiso despertar, pero los cuernos la detuvieron. Entonces Koshitan se molestó, pero decidió comprenderla porque la clase estaba aburrida. Después llegaron muchos pájaros para descansar en sus cuernos y estaba llamando mucho la atención, pero nadie de la clase se daba cuenta. Luego la maestra le preguntó algo a Nokotan y Koshitan intentó despertarla y al despertarse Nokotan dijo que alguien tenía la etiqueta en su ropa y todos alarmaron para ver quién fue y ya no se pudieron concentrar. Luego un cazador llegó a la escuela y estaba siguiendo el olor de Nokotan, pero al llegar al salón solo vio la galleta para ciervo y se fue. Y Nokotan se vio escondiendo en el piso y dijo que la intentaba cazar porque es el día del ciervo y en Hokkaido se comen a los ciervos de Hino. Luego Nokotan seguía siendo perseguida por el cazador y casi la atrapa, pero unas chicas decidieron extraer al cazador para que se pudiera escapar. Luego Nokotan se escondió en un ciervo del salón del director y en la noche la intentó poner en una jaula, pero se escapó. Entonces al día siguiente Nokotan retó un duelo al cazador, ella con una espada láser y el cazador con un rifle, pero al final el cazador recibió la llamada de su esposa y lo regañó por no ir de compras. Así que Nokotan se declaró la ganadora. Después arrestaron al cazador por poseer armas de fuego, luego Nokotan se había roto la ropa e iban a comprar, pero en el camino se encontró botellas de plástico y le dio miedo. Así que Nokotan la acompañó, pero se perdieron y al final solo le reparó la ropa. Después nos cuentan que Nokotan no existe, pero en el episodio siguiente dicen que era broma y que ese asunto ya se resolvió y que ahora venían los del kubil de ciervo, que son mascotas ciervo que promocionan distintos lugares y que Nokotan viene de ahí, pero se fue porque no quería entrenar y vendrían sicarios por ella. Entonces llegó un oso que promociona Hokkaido y como Nokotan no quería volver, retó al oso un duelo de baile, que se daría en el escenario del concurso de un capítulo anterior y el jurado sería un ciervo. Luego comenzó el baile y ganó el oso, entonces como Kochitan no quería perder el club, retó al oso un duelo y quedaron en empate, así que no se llevarían a Nokotan. Luego llegaron unos venados y retaron a Kochitan y a Nokotan a un duelo de leer mentes, pero Kochitan y Nokotan perdieron. Entonces Neko quiso ayudar, pero los venados tenían que ir a un cumpleaños y ganó Nokotan. Luego Nokotan recibió un mensaje de Sento, el más fuerte de la organización, que iría de visita para un duelo. Y como Nokotan era muy débil, Kochitan la entrenó para la pelea al estilo de Rocky y Kochitan hizo una pelea de Eji of the Tiger. Después comenzó la pelea en un cuadrilatero y el de la cafetería era el referee y dijo que la regla era sin armas. Pero como Nokotan perdió el primer round, en el segundo decidió pelear sucio y se lo permitieron, pero aún así seguía perdiendo. Después Nokotan se convirtió en un helicóptero explicando así que así fue como quedó atorado en el poste y además empezó a lanzar bombas a todas partes, pero Sento la noqueó y perdió. Sin embargo Nokotan dio un discurso diciendo que ambos ganaron y todos estuvieron de acuerdo y fueron felices. Y así acabó el anime. Yo pensé que iban a por lo de que Nokotan no era real, pero al parecer ya no. Y una curiosidad también es que este anime lo pasan en el canal 22. Bueno, eso es todo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 I've been calling out your name from the darkness thinking it's too late